Muy buenas, antes de empezar vamos a ver un corto resumen del primer juego para tener un punto de partida. Anteriormente en Alan Wake Alan Wake es un famoso escritor de novelas que en los últimos dos años ha sufrido del bloqueo del escritor. Su mujer Alice le lleva una apartada cabaña en una pequeña ciudad llamada Bright Falls. Lo que Alan no sabe es que la intención de Alice es que pueda volver a escribir. Cuando se da cuenta de la encerrona se enfada y sale a dar un paseo, pero debe volver rápidamente cuando oye los gritos de su esposa. Al entrar en la cabaña ve como una entidad llamada la presencia oscura, arrastra a Alice hasta un lago cercano. Esta entidad tiene el poder de controlar a las personas y obliga a Alan a escribir una historia que se irá haciendo realidad. Cintia Weaver, una ermitaña, le enseña un arma que es capaz de derrotar a dicha entidad. Con esta arma, Alan se enfrenta a la presencia oscura y la derrota, pero no hay señales de la presencia oscura y la derrota. Así que decide sacrificarse para salvarla. Entra en el lago y se intercambia por su esposa. Así termina Alan Wake. Él se queda en ese mundo oscuro y su mujer en el mundo real. Ahora Alan debe escapar. Empiezo Alan Wake 2. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Y todo vuelve a empezar. Todos vivimos la misma historia con deseos y esperanzas en busca de respuesta. A veces sería preferible vivir con esa esperanza sin conocer el desenlace. Es una historia de terror. Solo hay víctimas y monstruos. Y ningún bando es bueno. Pero exigencias del género. Nadie sale indemne. El lago que divide el mundo oscuro del mundo real. Esta no es la historia que yo... Ahí está. Esta historia nos comerá vivos. Esta historia es un monstruo. Y los monstruos tienen muchos rostros. La historia es un monstruo. La historia es un monstruo. La historia es un monstruo. Vale, parece que alguien ha escapado. Ha escapado de ese mundo oscuro, en principio es lo que parece. Ha salido del lago. Por favor, ayuda, alguien me oye. ¿Qué le pasa? Vamos, al que le pasa. Se ha ido. No sé qué ha sido ese ruido. Vale, son animales, todo lo que estamos... ¡Hundido debajo! Las voces están dando vueltas alrededor. He encontrado uno. No sé. Ahí hay una luz. Y ahí hay otra. Ay, me atacan. Me pillaron. De la palabra. Heımıire. Lo de F3. Meку archives. 설 питering dites, Dios la enfermedad. No sé si ha pasado por aquí. No sé si ha pasado. Sólo estoy sin. Sé si ha pasado por aquí. Sí. Sí que es por aquí otra actor. ¡Aaah! 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 ¡Se va a morir, se va a morir! ¡Cacco! ¡Eh, espete! ¡Corre! Sulfiven ¡Aaah! ¡Toad alfalfa! ¡Aaah! Hola, nena. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué tal tú? Este viaje durará algo más de lo previsto. Siento haber estado tanto tiempo fuera, Logan. Mamá, no es culpa tuya que a la gente le dé por matar. ¿Qué ha pasado? Esa es el trabajo. Claro. Papá y yo estábamos viendo el último capítulo de La Noche se levanta. Mamá, es la bomba. No me destripes nada. Te dejaré que sigas viendo la serie que deberías estar viendo conmigo. Os quiero. Eso te pasa por irte de viaje de trabajo. Y yo... Saluda a Casey. Dile que no se coma tanto el coco. ¿Logan? Lo haré. Adiós, nena. Logan dice que deberías animarte. Niña rencorosa. A saber a quién ha salido. No. 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 No puede ser casualidad que aparezca otro cuerpo en cuanto llegamos al pueblo. Es como si el asesino nos dejara un mensaje. Me alegra que seas mi compañera de caso, Anderson. Te pega mucho. Toma tú el mando. Yo seré tu cobertura. Vale. ¿Algún tipo de consejo? Esto no me va a animar mucho. Vamos allá. Coldroom Lake. Pues a trabajar. Se suponía que vendría el oficial a mostrarnos la escena del crimen. El coche está ahí, pero ¿el oficial? ¿Se lo ha comido un oso? Consultaré ese mapa. El regreso 1. Invitación. Objetivos. Ir a la escena del crimen. Encontrar a los oficiales. Zarlo. Antes de que nos traguen los árboles. Vale. Recojo el mapa de Coldroom Lake. Mapa muestra los lugares. Creo que he oído a alguien. Podría ser el oficial. Puedo echar un vistazo. Mapa. A ver. El mapa. Muestra los lugares destacados. No sé si todo el juego va a ocurrir aquí. O habrá que coger el resto de los mapas que están por alrededor. Se supone que estamos aquí. Al lado de un aparcamiento de... ...estas cabañas. Pero el lago está bastante lejos. ¿Me estás diciendo que el hombre que salió del lago... ...salió de aquí? hizo todo este recorrido y lo mataron por aquí bueno, lo que hemos visto antes me imagino que alguien salió del lago salió del lado oscuro, de ese mundo oscuro y como siempre los habitantes están de patrulla, digamos y cuando pillan a alguien saliendo del lago lo matan lo tratan como si fuera un demonio me imagino, no lo sé venga, vamos a seguir tengo el mapa ahí está yo estoy al mando Saga Anderson estoy al mando de este caso creo que ya conoces a mi compañero Alex Casey ostras lo siento, discúlpeme soy el oficial Mulligan, ¿sabe? se me acaba de ocurrir ¿cuándo llegan los puñeteros federales, Mulligan? los agentes federales están aquí, Thornton mi compañero Thornton está en la escena del crimen no es precisamente el más listo de la clase justo aquí ¿qué quieres decir? ¿están contigo? ¡ah, joder! no me han oído, ¿verdad? vale, me vendría bien un informe y algún testigo del delito vale, ¿por qué algún testigo del delito está en mayúsculas? ¿será que este juego es a ver, ¿cómo lo digo? de los típicos que tiene una de las respuestas o una de las preguntas que hay es la que hace que continúe el juego y las otras son opcionales, digamos así que voy a empezar por la primera me vendría bien un informe a ver si es eso ¿qué puedes contarnos de la escena del crimen? un libro del corazón iba a llegar a eso Thornton creemos que algunos órganos se encuentran fuera del cuerpo de la víctima cuando ya sabes lo normal es que estén dentro ahí está yo creo que esta algún testigo del delito es la que continúa o sea, si hubiera hecho esta primero la opcional no podía haberla hecho así que hay que tener cuidado con esto ¿y hay algún testigo? sí un par de forasteros me pregunto qué andarían haciendo en el bosque en plena noche háblale de los lugareños muy sospechosos tampoco es que tengamos nada en contra de ellos ¿no Thornton? pero no pasa nada la Sheriff Breaker se lo llevó al pueblo hace rato echemos un vistazo al cuerpo y está en mayúsculas así está en negrita quiero ver el cuerpo ¿cómo se va hasta allí? claro es de lo más sencillo por el agujero de la valla colina bajo en dirección al lago cerca de la vieja tienda no tiene pérdida todo lleva cerrado desde que se valló la zona la tienda el camping todo ya lo saben Thornton ir a la escena del crimen reunirse con el oficial en la escena del crimen podemos revisar los hechos que tenemos del caso quiero tener las pistas claras vale esto es un tutorial ¿vale? puedes acceder al tablero de investigación dentro del lugar mental el lugar mental mi versión de la técnica del palacio mental para revisar las pistas y resolver el caso crear un lugar mental para cada caso y usar la oficina local como modelo en mi mente todo está en el tablero tenemos el tablero de investigación ahí está el mapa que acabo de recoger no se puede salir es lógico si es un lugar mental no es real es lógico que no se pueda salir vale pues parece que lo único que se puede hacer aquí es mirar el tablero todo lo que sabemos de los asesinatos anteriores conviene echar un vistazo el tablero de investigación es una técnica mental en el que Saga si me deja ver analiza las pistas y avanza en la investigación he puesto a ver he puesto los objetivos ahí y se ha quedado fijo y no lo puedo quitar ahora así que algo me dice que eso me va a molestar sí me va a molestar y no puedo salir ah sí ahora ahora es bien es mejor vale hacemos zoom tenemos aquí arriba mapa tablero de investigación son las dos únicas cosas que tenemos hay F estos son los diferentes casos o sea de cada caso ella lo ha dicho antes de cada caso hace una especie de mapa mental así que aquí elijo el caso y se va todavía no ahí elijo el caso cuando visitas el lugar mental el juego no se detiene así que ten cuidado con las amenazas cercanas eliges el caso aquí y aquí se despliega todo se han producido una serie de asesinatos cerca de la localidad de Bright Falls averigua que tienen que ver averiguar que tienen que ver ayudará a dar con el asesino víctimas todas las víctimas desaparecieron en 2010 no tienen nada más en común Ed Lane dentista herida de arma blanca hinchazón contusiones en las muñecas dieron a la víctima por desaparecida en 2010 y la descubrieron en 2012 enterrada en una tumba poco profunda Wendy Davis profesora hinchazón corporal y gran herida en el pecho hallada en Cauldron Lake en 2018 le faltan órganos un acto de depredación el cuerpo no parece haber pasado 8 años en el lago esta gente se escapó se escapó del mundo oscuro Percy Wolf dueño de tienda hematomas corazón extraído tatuajes muy raros hallado hace dos semanas causa de la muerte herida en el pecho el cuerpo está tatuado de forma ilegible método del asesinato ligeras diferencias en los asesinatos hinchazón común en los cadáveres pero no es la causa de la muerte traumatismo torácico exposición al agua post-mortem contusiones en muñecas y piernas dos de las víctimas tenían contusiones los atacaron de algún modo con correas o cinturones corte profundo en el pecho le falta el corazón la víctima más reciente murió de un traumatismo torácico coincide con la víctima del 2018 por el estado del cadáver es difícil confirmarlo todos los cuerpos aparecen hinchados la hinchazón del cuerpo indica ahogamiento pero solo se encontró una víctima en el agua perfil del asesino tatuaje post-mortem del cuerpo la tercera víctima estaba cubierta de tatuajes ilegibles será un mensaje del asesino quizás su arte las víctimas de los asesinatos no parecen tener nada en común aparte de haber desaparecido en 2010 las víctimas no parecen tener nada en común la herida del pecho parece hecha por un carnicero el asesino quizás sea deportista o cazador nada más vale y podemos acceder al mapa desde aquí no sé si al pulsar encima de algún sitio no ven jugador vale se centra en el jugador vale listo aquí es donde tengo que ir puedo cambiar rápidamente del mapa mental a la realidad recordando que cuando hago esto no se pausa el juego o sea que no puedo hacer esto cuando me dé la gana vale tenemos el mapa es que no sé a dónde tengo que llegar exactamente hay que llegar aquí ¿qué hay que hacer? ir por este camino y luego por la carretera hasta aquí pues para eso usamos el coche recuerda que puedes acceder al mapa sin tener que entrar en el lugar mental sí vale Casey ponerme al frente ¿por qué ahora? mira Anderson eres mejor detective que yo has resuelto casos imposibles para los demás no quiero ponerte palos en las ruedas ¿piensas en retirarte? ya sabes que ese va a ser su último caso muy graciosa Anderson Mirror Peak la majestuosa montaña en la distancia no es otra que Mirror Peak el emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake desde el ángulo adecuado su belleza se refleja en la tranquila superficie del lago que devuelve su gloriosa imagen invertida otro ay no siempre me equivoco vale lo de la imagen invertida es lo que hemos visto antes el que vimos el lago por un lado y el mundo real por otro pues esto es lo mismo vale vale pues no es tanto parece mucho el mapa pero no parece tanto habría que ir por ahí pero como está cerrado un buen sitio para que te asesinen si te atrae lo del retorno a la naturaleza joder debería haberme traído paraguas a mí me gusta la lluvia es lo único aquí que me recuerda a casa crees que los polis de aquí habrán puesto una lona si es así yo pago el café tienda general de Clown Drone Lake oficial Thornton entiendo así es a su servicio dispuesto a resolver el caso el cuerpo está detrás de la tienda vamos le mostraré pues sí la verdad es que el mapa es bastante pequeñito entonces no me extraña que haya llegado el el que salió bueno el cadáver que vamos a ver ahora que salió del lago no me extraña que haya llegado aquí no había tanto camino eso es real ¿reclutáis a gente? Thornton está bromeando limitémonos a ver el cuerpo ¿eh? esta es la escena del crimen lo encontramos en la mesa no hemos tocado nada ya sabe el procedimiento y eso gracias oficial no hay lona me debes un café bien examinemos a nuestro invitado de honor coincide con el modus operandi de los anteriores el cuerpo está colocado sobre la mesa parece ritual has desbloqueado tu primera imagen clave colócala en el tablero de investigación dentro del lugar mental P permite a Saga ver las pistas activas selecciona la imagen clave para colocarla en el tablero aparece otro cuerpo en cuanto llegamos al pueblo casualidad al colocar una imagen clave en el tablero de investigación se inicia una nueva línea de investigación claro por eso con F cuando se coloca una imagen clave aparecerá una nueva pregunta concuerda con asesinatos anteriores las tareas pendientes se pueden consultar en el tablero de investigación de objetivos vale aquí está aquí están los casos anteriores le puedo dar y ponerlo y aquí está el nuevo caso ha sido hallado otro cuerpo en el bosque cerca de Bright Falls el momento perfecto tengo que averiguar si tiene relación con los asesinatos estamos aquí para investigar puedes recabar pistas a partir del cuerpo para avanzar en la investigación son tres pistas herida de incisión punzante pecho abierto corazón estirpado contusiones en las muñecas por tirar de las correas ahí ya tenemos ya tenemos las tres pistas y ahora se añaden pero como las añado antes la añadió automáticamente y ahora qué puedes aplicar las pistas recién descubiertas a la pregunta abierta si lo he hecho antes vale ahora hay que dejarlo pulsado vale ya veo más o menos cómo funciona las contusiones indican que la víctima vivía mientras estuvo atada al igual que los demás puedo mover no se puede mover nada se colocan sola el corazón extraído del pecho atado por las muñecas sin duda coincide con asesinatos anteriores pero esta vez se dejaron el corazón y las correas más pistas que seguir es el cuarto asesinato del que tengamos constancia las pistas han resuelto la pregunta abierta y desbloqueado una deducción a medida que avanzas en la investigación se abren nuevas preguntas y se actualizan tus objetivos puedes echar un vistazo a los objetivos actuales vale eso ya lo hemos visto antes averigua algo más sobre la víctima y averigua algo más sobre el asesino vale primero vamos a mirar esto el asesinato el asesinato encaja con el modus operandi anteriores sin resolver quizá ahora encontremos nuevas pistas con cuerda traumatismo torácico eso con cuerda corazón encontrado junto a la víctima le arrancaron el corazón y lo dejaron en una mesa cercana algo interrumpió el asesinato correas usadas para atar a la víctima las contusiones indican que la víctima vivía cuando estuvo atada igual que los demás casos vale ahora falta responder ajá vale ya veo falta responder dos cosas sobre la víctima y dos sobre el asesino asesino o asesinos ¿quién es la víctima? ¿quién lo ha matado? debo encontrar más pistas hay mucha sangre en la mesa la víctima murió aquí aquí hubo mucha gente varios asesinos deducción disponible no sé si recoger todas las pruebas vas a oír poco a poco a ver gran mancha de sangre en la mesa yo creo que esto va con la víctima no pero bueno esto mucho grupo de huella va con los asesinos muchísimos signos de actividad probablemente el asesino no trabajó solo esto no debería estar en la víctima no no las huellas de calzado indican varios asesinos una multitud presencia de múltiples asaltantes escena caótica crimen pasional premeditado menuda chapuza liaron aquí los sorprendieron en el acto o es un descuido sin más planearon el crimen para que fuera aquí alguien salió con prisa tiró el trípode sería para una cámara seguramente alguien se bebió una cerveza estuvieron un rato esperando vale trípode cercano al cuerpo para luego y para luego eso significa que no puedo poner nada habéis identificado a la víctima sabemos quién es la víctima ya te digo se apellida Nightingale era del FBI llegó aquí hace unos 13 años desde entonces no he sabido nada de él bueno hasta ahora Nightingale Robert Nightingale si seguramente lo conociste compañeros de armas y compañeras hablar con la gente y examinar tu entorno son las mejores formas de descubrir pistas este es el el agente del FBI del primer juego la víctima es Robert Nightingale visto por última vez en Bright Falls hace 13 años nadie ha tenido noticias de este tipo en 13 años ¿por qué aparece ahora? ¿de dónde sale? ya te digo se apellida Nightingale era del FBI llegó aquí hace unos 13 años desde entonces no he sabido nada de él bueno hasta ahora vale eso está bien que me recuerde en la frase eso está muy bien días a la víctima así que conocías a la víctima oh no la han doblado no lo han doblado ¿y qué pasó con Nightingale después de que lo cesaran? I only know the rumors came in no parece una historia sencilla Nightingale desapareció hace 13 años en 2010 igual que las demás víctimas sin duda encaja con el patrón a saber qué sucedió ese año probablemente algo que este pueblo busca olvidar creo que eso es todo al menos por ahora se te ha ocurrido estoy segura tengo que pensarlo vale eso de que el mundo el mundo siga funcionando mientras está en el palacio mental está bien es lógico el problema es que si lo haces cuando no debes te pierdes cosas vale a ver tablero de investigación Nightingale se inmiscuyó demasiado y el FBI lo despidió Robert Nightingale ex del FBI vino a Bright Falls hace 13 años facultades mentales cuestionables en el momento de su desaparición esto estará en inglés ya te digo se apellida Nightingale era del FBI llegó aquí hace unos 13 años desde entonces no es vale y no se puede cortar esto debía revisar las vistas sigue en inglés sigue en inglés vale a ver calla premeditado o espontáneo a ver premeditado porque si no de donde sale el trípode parece nuevo lo trajeron los asesinos para montar una cámara una rara peli SNAP además trajeron bebida y comida y todo eso lugar para el asesinato dejaron pasar el tiempo y prepararon el equipo lo estaban esperando pero por qué Nightingale llevaba 13 años desaparecido por qué aquí y ahora profiling get into the subject's head see what they saw feel what they felt use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation piece together perfiles vale lo nuevo sería la víctima era de ahora hay que ir a los perfiles era un perfil de la víctima bueno y ahora tenemos algo nuevo perfiles tenemos mapa tablero perfiles es un ir rápidamente en vez de moverte por la habitación podéis ir rápidamente haciendo uso de su intuición saga puede descubrir nuevas pistas creando perfiles de posibles sospechosos nightingale nightingale desaparecido o asesinato ritual o no bueno o no yo creo que son dos preguntas que se hace desaparecido nightingale 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 lleva 13 años desaparecido como ha podido acabar aquí desde un lago que no es un lago está oscuro él también estuvo aquí no puedes entrar en el lago hasta que él lo diga robert nightingale volvía del lago antes de ser asesinado asesinato ritual nightingale fue la víctima elegida ¿por qué? pulse el interruptor y hace click no hay luz pero hay alguien dentro hay alguien dentro este no fue un acto de violencia cualquiera fue un ritual y nightingale formaba parte de él no lo veían como una persona sino un contenedor para algo más vale volvemos al tablero la víctima era de nightingale venía de cauldron lake siento que nightingale vino del lago pero ¿por qué ahora 13 años después? vale me faltan dos pruebas esto ya lo hemos escuchado vamos a ir al lago echemos un vistazo en el lago sí ve tú delante buena idea por aquí ¿no? vale muy bien pues yo estaré por aquí y tú te quedas aquí que eres muy pesado a ver van a ir por aquí por aquí hasta el lago una de tus corazonadas ¿sucedió algo en el lago? creo que nightingale vino desde allí desde el lago seguramente buscando amparo donde cobijarse lo estaban esperando cuando te apetezca me gustaría escuchar tus deducciones sí no parece difícil nightingale estaba en el bosque solo de noche quizá desnudo sus asesinos lo esperaron y lo arrastraron hasta el camping lo ataron a la mesa y le sacaron el corazón pero los testigos, los booker, los sorprendieron no acabaron el trabajo a mí eso no me encaja del todo ¿qué hacía ese tipo bañándose en pelotas en esta época? eso aún no lo he averiguado ajá demasiadas dudas muchas preguntas y pocas respuestas no sabía que había árboles tan altos tan escalofríos hay que salir más aunque da cierto respeto vale, examina el camino bloqueado por cierto, no he mirado aquí tengo los objetos que tengo pulsera de amuletos y una linterna pulsera hecha por Logan para su madre con ganchos para ponerle amuletos tengo una pistola tengo munición de pistola y el amuleto de Logan que aumenta la salud máxima supongo que estos tres huecos serán los tres huecos de la pulsera solo, en principio solo tengo tres huecos para ponerle amuletos vale, examina el camino bloqueado hay un papel en el suelo huellas de pies descalzos de Nightingale salen de debajo de la roca no tiene sentido una página escrita entera por una cara no es una impresión escrita a máquina a la antigua líneas tachadas y correcciones a boli en la historia de Alan ¿es una historia? ¿el asesino dejó un mensaje? es para nosotros es sobre nosotros la víctima era de los suyos el agente especial del FBI Robert Nightingale luego estaba la página que hallaron el primer peldaño hacia terribles profundidades estas palabras al leerlas me pareció un mensaje me pareció un mensaje alguien sabía que estaban aquí jugaba con ellos una invitación como no iban a aceptar aun sabiendo que les provocaría alguien nos ha estado observando como un juego macabro tenías razón me siento como pez en el agua Nightingale estuvo aquí si él no dejó la página los asesinos lo hicieron vale recordemos que en el juego a ver ya recordemos que en el juego anterior cuando la entidad oscura controlaba a Alan todo lo que le escribía se hacía realidad entonces ellos creen que alguien le está vigilando pero no es al revés primero se escribe la historia y luego se hace realidad vale vamos a ver de aquí que añadimos en los perfiles si la página hallamos una página en el bosque la historia de estos sucesos que pinta Nightingale en esto llevo sus palabras en el pecho dentro la horrible verdad debes registrar metieron algo en su cuerpo dentro del pecho debo averiguar que es imagínate el manuscrito ajá aquí tenemos las diferentes páginas de la historia de Alan que Alan está escribiendo y la vamos a ir recopilando supongo el mensaje la víctima era uno de los suyos el agente especial del FBI Robert Nightingale que había desaparecido en este mismo lugar 13 años antes ahora tras volver a aparecer de la noche a la mañana había sido asesinado en un brutal y sangriento ritual el mismo día de su llegada y luego estaba la página esta página fue la primera página que encontraron no la última el primer peldaño de una escala de una escalera que descendía hacia aterradores profundidades verdades secretas que se estremecen más allá del umbral cuando leí estas palabras me parecieron un mensaje era un mensaje alguien sabía que estaban aquí y lo que hacían y ese alguien estaba jugando a un juego con ellos dirigiéndolos una invitación como no iban a aceptar la gran osadía que este misterio imposible les presentaba aún sabiendo que acabaría provocándoles dolor vale y vamos al tablero a colocar por ejemplo huellas que emergen rastro perdido ahí está demasiado desconocido no tiene sentido hago las preguntas correctas nightingale nightingale venía de cauldron lake siento que nightingale vino del lago pero porque ahora 13 años después el rastro se ha perdido un callejón sin salida las huellas emergen de debajo de la roca como atravesó una roca caminando no tiene sentido esto hay algo más aquí hay algo de escondido dentro de nightingale aquí ocurre más de lo que yo soy capaz de ver debo examinar a fondo ese cadáver cuando vuelva ya he encontrado todo lo que había examinemos el cuerpo y veamos que encontramos averigüe cuánto era posible aquí debo llevar el cuerpo al pueblo para examinarlo se supone creo que volver a dar toda la vuelta pero por qué retuercen las cosas para crear su propia historia con qué fin crear una fantasía proyectar sus deseos somos personajes o el público somos testigos de su creación o todo a la vez la clave es el control decidir qué sucede y a quién no dejes que te atrape demasiado tarde estoy enganchada necesito el siguiente capítulo espero que no os atascarais en uno de esos charcos grandes la inundación está desmadrada justo como dije vamos a llevar el cadáver al pueblo oficial quiero que trasladen el cadáver a la ciudad para examinarlo como es debido y cuanto antes vale pero el forense llegará en una semana pasada la fiesta del venado ningún problema ya lo hago yo oh y llamó la sheriff breaker tiene a los bookers en el pueblo en el oh dear diner oh y toma una llave de la entrada es un atajo hasta el aparcamiento colina arriba llave del atajo gracias llevar el coche de vuelta a Bright Falls que atajo que atajo se refiere a ver sabemos que el coche está está por aquí está aquí está aquí el coche entonces el atajo puede que sea de aquí para llegar o aquí no sé bueno lo primero es seguir este camino o no sé o seguir este camino no sé qué camino vale va a seguir este camino de aquí entonces el atajo es por aquí algo que está cerrado que estaba cerrado por aquí para llegar al aparcamiento esto estaba cerrado antes bonito lugar asesinatos aparte y qué bosques el hotel es una cucada si nos da tiempo debemos hacer una excursión los oficiales no son unos lumbreras espero que la sheriff me sea de más ayuda lo de los oficiales es comprensible no creo que vean muchos casos tan bestias a la medida que descubro sí sí a medida que voy descubriendo cosas las va marcando en el mapa estación de FBC no logro encajar las piezas el corazón extraído un trípode huellas que van a un punto muerto el trípode de una cámara para hacer pelis snuff porque se baja ay se cree que a ver se cree que está arriba por eso está corriendo ahora vale tenemos tenemos dos caminos es el de la izquierda pero quizá por aquí ahora mismo vuelvo vale por aquí hay algo interesante algo que descubrir al menos para ponerlo en el mapa o algo así no simplemente es otro camino hemos llegado volvamos a la cafetería del pueblo a ver a la sheriff aún le doy vueltas a la página del manuscrito jamás he visto a un asesino con tanto descaro por ahora por ahora has hecho un trabajo increíble con esas corazonadas tuyas ahora vamos como tiros no sabía si aceptar un caso tan lejos pero este misterio es superior a mí hay que pasar por el hotel a pillar algo de la oficina estoy listo aparcaré allí iré a la cafetería para ver cómo es el lugar la cafetería está en la orilla no hagamos esperar a la sheriff y a los testigos huele a café vale ahí está sí que era lo que yo decía antes hay diferentes mapas que hay que ir encontrando entonces falta el mapa de Bright Falls quizás el mapa se pueda comprar oye esto está muy bien vale el horario de los ferries este si ya decía yo que está haciendo un selfie se está haciendo tengo que ir a comprobar algo vuelvo a vale para los que acaban de unirse esto es una hora de radio con Pat Main por cortesía de Davis Family Musjerki Bright Falls está que arde todos hemos podido ver al FBI estableciéndose en la localidad y seguro que ustedes se están preguntando lo mismo que yo este puñetero diluvio lo han traído ellos la fiesta del venado está a la vuelta de la esquina y lo que necesitamos son días de sol así que le pedí un pronóstico del tiempo a nuestra mejor meteoróloga nunca me respondió pero tengo a su tío Tapio de Watery Tapio ¿está usted ahí? sí genial Tapio dígame ¿qué tiempo podemos esperar para hoy? lluvia con que tenemos la lluvia más que asegurada y la semana que viene ¿qué? más lluvia vaya ¿podría decirnos algo más? ¿algún rayito de sol iluminará la fiesta del venado? no habrá fiesta del venado llueva o haga sol la comitiva del desfile está espectacular sí me gusta este desfile porque hay una carroza con forma de cisne el cuello alargado y todo un cisne gigantesco ¿le gustan a usted los cisnes? no bueno se acabó lo que se daba volveremos después de este tema del sensacional grupo de rock'n'roll National Nightmare a ver la ponen música oye qué bueno esto ¿no? y se supone a ver están mapa aquí está la radio se están abriendo cosas aquí en la parte a ver no es esto la primera broma que hicí todo un clásico y por qué no puedo salir no puedo salir ah qué susto a ver la radio ajá todo lo que todo lado lo que escuchemos en la radio se va a guardar aquí para poderlo volver a escuchar el parte meteorológico de tapio y esta es la canción que estamos escuchando uff este juego tiene fallos este juego tiene fallos venga desatáscate no puede ser ahora el juego tiene fallos hay cosas que hay que arreglar necesito algo para cortarlo vale esto se marca en el mapa bueno no no porque no tengo mapa voy a marcar nada porque no hay mapa pero ya sabemos que por ahí hace falta algo para cortar esto no es nada motel elderwood palace aquí podré comprar o me darán un mapa que haces pero que ha hecho porque ha hecho eso a ver a ver repite porque has hecho eso unos días más solo unos días más no le he dado nada simplemente he caminado hacia la puerta no no lo he hecho si camino corriendo hacia la puerta es eso puedes correr hacia una puerta y la golpea para abrirla pero bueno un poquito bestia nada 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 no se abre no esto es vale hola aquí está el mapa tengo el mapa de bright falls vale y se ponen si sé que se me guardan todos los sitios es que el juego está a medio hacer no han traducido este trozo y lo han dejado como el nombre del objeto así es como se llama el objeto dentro del juego y como no lo han traducido se queda así puerta cerrada puerta cerrada conversación este no puedo hablar con esto tampoco el loco este que está hablando solo tampoco se puede hablar hola señor ciervo me recuerda a usted a un sueño mío esta mujer está fatal hay mucha gente para hablar y lo primero que hace es hablar con la cabeza de un ciervo vale anda y esto ¿quién ha hecho eso? no se mueve puerta cerrada yo creo que aquí nada por lo menos por ahora pero por lo menos tengo el mapa hola de nuevo anderson hola ¿pero cuánto café has tomado charlotte? ni lo sé ni me importa ¿cuánto has tomado? no lo suficiente eso he tomado nunca es demasiado café no podré abrirla con mis manos la gente de este pueblo no está muy bien no se marca eso es raro no se marca aquí debería marcarse igual que aquí no quiero echarme flores pero puedo afirmar que mi perdón nuestra carroza será la reina del baile de la fiesta del venado de este año faltan pocos días sí es una carroza muy chula será mi primera fiesta del venado no sé bien a qué atenerme pues es el mejor espectáculo del pueblo ahora mismo vuelvo vale como la navidad pero mejor bueno eso espero porque odio la navidad de dónde ha salido esa voz me alegra verte vale lo adivino FBI bienvenidos a Bright Falls un placer teneros aquí os he traído café el mejor de Washington Sheriff Breaker supongo antes de hablar con el sheriff debería vale esta es la conversación que vimos antes y hay otra conversación dentro pero antes debería darme una vueltecilla a ver si hay algo más por aquí creo que he visto algo solo me llevará un momento aquí estaré Seter se meter Seter se compromete esto que ah es el elección para alcalde siempre se me olvida no hasta aquí aún no acabo gran reinauguración de qué gran reapertura como este pueblecito no para de crecer trasladamos el Founders Park aquí a buen seguro encontrarán la nueva ubicación tan bonita y relajante como la anterior bienvenidos al renovado y mejorado Founders Park ay es que esto puede cerrar se puede cerrar y si me voy a lo bestia a eso es si vas a lo bestia rompe todas las puertas Pío Pío Pajaritos ¿Y por qué ibas a hacer algo así? Ponerte a dar pisotones y asustar a las pobres criaturas ¿Está hablando a mí? Si no fuera por mis amigos me volvería Tarumba No, yo creo que ya estás Tarumba Se me llenaría la cabeza de pájaros Y estas dos van vestidas igual El paso del tiempo es engañoso La vida se nos escapa entre los dedos Y llega a su fin Al fin Al fin A ver en este pueblo todo el mundo está como una cabra No hay mucho más la calle principal aquí están las oficinas del series pero bueno vamos a volver A ver si me meto en medio Le da igual Se pone a barrer No le importa que esté en medio Vale, venga vamos allá Sheriff Breaker supongo Me tomaría un café A mí otro no me vendría mal Soy la agente Anderson y él el agente Casey Team Breaker Quiero que sepan que me alegra tenerles aquí En serio toda ayuda es poca Me dijeron que había testigos Los oficiales dijeron que había dos testigos Parecía que los creían sospechosos No Los booker pueden ser muchas cosas pero dudo que asesinos aunque juzguen ustedes mismos están dentro tomando café y tarta para tranquilizarse un poco Escucharé su versión Casey coteja tus notas con las del sheriff Sin prisas Vale esa era la otra conversación que tenemos Los archivos que nos has enviado Sheriff Había desaparecido mucha gente más aparte de las víctimas que conocemos Claro Pero desde que se acercó Coldron Lake que el número se ha reducido A ver si adivino Las desapariciones aumentaron en torno a 2010 La cerca se levantó después Sí Así fue exactamente Aún no me creo Vale Son ustedes los bookers Disculpen Soy la gente Saga Anderson ¿Son ustedes los bookers? Así es Yo soy Tammy y él es Ed Hola agente Ed Saga Está bien ¿Y bien? ¿Se nos acusa de algo? Porque si no es así quisiéramos volver al hotel a tranquilizarnos después de lo que hemos visto Darnos un baño gritar bajo las sábanas esas cosas No les acusamos de nada Solo tenemos algunas preguntas Nada que les comprometa ¿Vale? ¿Qué hacían en Cauldron Cauldron Lake? ¿Qué hacían anoche en Cauldron Lake? Soy escritora de Crímenes Reales Hemos venido de Nueva York para investigar el caso de un famoso novelista Alan Wake que desapareció aquí Estaba en el lago recabando información Todo legal ¿Pueden decirme qué vieron? Entonces ¿Qué vieron en el bosque? Salió un tipo desnudo del lago y se comportaba como un zumbado y nos gritaba cosas raras Claramente le pasaba algo A menos que bañarse en cueros al alba sea costumbre local Entonces oímos disparos y nos topamos con los chalados de las máscaras Perseguían cuchillo en mano al tipo desnudo Parecían una especie de secta satánica Entonces nos piramos y llamamos a la poli ¿Por qué creen que era una secta? ¿Por qué creen que era una secta? ¿Máscaras y cuchillos no lo sugieren? Y gritaban todo el rato la secta del árbol la secta del árbol la secta del árbol Oh y entonces encontramos Ed Era todo muy siniestro Eso es todo Vale Se han callado algo ¿No? Entonces encontramos ¿Qué? No le va a preguntar nada más Vale Estos dos eran los que vimos arriba en la colina Al principio cuando el hombre salió del lago había dos personas que se fueron Pues eran estos dos Vale A ver Tampoco lo había visto Vale de cosas sobre el alcalde Ojalá los de la agencia supieran que Casey es un pedazo de pan Ya tengo los mapas A ver Hay que cambiar de caso claro el anterior O un nuevo caso Entrevistar a los testigos en la cafetería Pero esto esto no es el caso anterior ¿No? Es otra víctima más del caso anterior vamos a poner No Es de aquí Los bookers descubrieron a varios atacantes con máscara de venado cantando y clavándole cuchillos a aquel tipo Perfil del asesino Sí Nos enfrentamos a un grupo profesional de asesinos No a un loco solitario No es un asesino en serie es un grupo organizado con un objetivo concreto asesinatos rituales Caso cerrado La secta del árbol está detrás de los asesinatos El caso acaba de complicarse seriamente Tendré que abrir un nuevo archivo Es mi primer caso con una secta Qué emoción No se trata de un lobo solitario sino de un grupo organizado llamado La secta del árbol El caso acaba de ganar mucho interés Debería ir abrir un archivo nuevo y empezar desde cero La secta del árbol Los casos de referencia contienen pistas sobre temas más genéricos en curso Si voy a luchar contra la secta del árbol debo conocerlos más Vale Para detener la secta primero hay que entenderla su ideología sus objetivos y sus miembros Aquí tenemos qué tipo de secta es Hay que buscar dos pruebas No dos grupos de pruebas Involucrados y propósito de la secta Perfil de los Booker La secta del árbol ¿Qué es lo que me ocultan los Booker? He hallado su collar El símbolo es dos triángulos La secta quiere recuperar su abeto Tami Santa Rita Rita Ed Mi editor lo pondrá en la portada Tami ha encontrado algo El collar de uno de los miembros de la secta ¿Cómo lo sabe? Coldron Lake Los Booker estaban en Coldron Lake ¿Por qué? La verja es para ocultar lo que hay allí Dicen que el escritor se cayó al lago Fiesta privada Prohibido el paso Mi libro tiene preguntas Pásame la cizalla Ellos entraron por el libro de Tami No tienen nada que ver con el asesinato Estaban diciendo la verdad Creo que han encontrado algo Entonces allí encontraron algo ¿Cierto? Quizá un collar que se les cayó a los sectarios Vale Caramba ¿Cómo lo ha deducido? Es una prueba Tienen que entregarla Vale Vale Te dije que no te lo quedaras hasta a mí Gracias Esto podría resultar útil Hazme un favor No te vayas del pueblo por si tenemos más preguntas No nos íbamos a perder la fiesta del programa ¡Madre! ¡Saga! ¡Saga Anderson! Benditos los ojos No pensé volver a verte por aquí después de aquella tragedia que le sucedió a tu niñita ¿Cómo estás? Ah Disculpa ¿Quién eres? No sé de qué me hablas Soy yo tonta Rose ¿Me conoces? Pues creo que no ¿Y qué tragedia le sucedió a mi niñita? ¿Ella se ahogó? ¿Tu hija? Es muy extraño que no lo recuerdes ¿Cómo sabes que tengo una hija? Ya entiendo Estás bloqueando tus recuerdos traumáticos Esto pasa en la tele muy a menudo No Creo que me confundes con otra persona Por decirlo así Uff Qué conversación más rara Me alegra verte Collar de la secta Eso ha sido muy raro ¿Sabe algo? O a ver Perfiles No No sé si esta mujer sabe algo o o algo que ha pasado ya Y Saga no lo recuerda ¿Y qué tengo aquí? Tengo el collar de la secta con el símbolo de un triángulo Y sectarios con máscaras de venado ¿Qué tipo de secta? A ver Símbolos sectarios Las joyas son sutiles indicadores de pertenencias a un grupo Pero esto de sutil no tiene nada ¿Un trofeo? Psicología de la secta Si se tapan el rostro es que tienen algo que ocurrir ¿Tendrán alguna relación con la fiesta del venado? Vale Yo creo que ya no No hay nada más Pues ahora me toca ¿Por qué no sale? Solo salen aquí los objetivos y antes salían del otro lado también Y ir a la comisaría del sheriff ¿Todo listo? De joven De joven De joven jugaba el rol de espada y brujería y el brujo era mi favorito Buenos días Sheriff Parece que tienes visita Ah Hola Ted Sí huéspedes importantes La fiesta La fiesta del venado siempre atrae Es el símbolo del collar de la secta Pintada triangular encontrada en el pueblo Símbolo sectario El graffiti está a plena vista Tendrá un significado oculto Ir a la sala de examinación de la morgue El cadáver está abajo listo para salir Sí En la morgue todo listo Necesito verlo inmediatamente Adelante Sheriff Ahora mismo No estoy Esta es la comisaría del Sheriff de Bright Falls Solo quiero pagar Si necesitáis algo pedidlo Te agradecemos la ayuda Sheriff Vale Ya tengo el mapa de la comisaría La oficina del Sheriff Las celdas Sala de conferencia Sala de empleado Y esta es la parte de abajo Sala de pruebas Mantenimiento Taquillas Almacén médico Bueno Toda esta parte es la morgue Que se divide en sala de autopsia y almacén médico Ay madre Soy un turista y me he perdido en el bosque Ojalá tuviera un guía turístico Además hay osos Ay no Un oso Ayuda ¿Alguien ha dicho guía turístico? Oh vaya Viajes de aventuras hermanos Cosquela Grandes experiencias turísticas a buenos precios Eso es Soy Ilmo Cosquela votado el mejor fabricante de café barra guía en el Coffee World Magazine y he preparado una visita que no olvidarán jamás Pero Ilmo he oído que el gobierno ha restringido el acceso a muchas atracciones naturales del lugar Así es Jacob El gobierno ha clausurado a Calicanto muchas atracciones naturales Por eso en Viajes de aventuras hermanos Cosquela decimos que le den al gobierno Tenemos cizallas Oh vaya No se te escapa una Sí Le llevaremos donde desee Recorrer el Gran Parque Nacional Elderwood Pescar en las cristalinas aguas de la presa de Bright Falls Avistar aves en la Gran Mirror Peak Llamen para vivir con este viaje la experiencia de su vida Reserven y obtengan un 9% de descuento en este termoedición limitada de café Oh Dear Diner Qué bueno Tiene un montón de cositas el juego Vale ¿Puede esto tener algo que ver con que necesitamos unas cizallas para abrir alguna zona? A lo mejor Agente Vale Me he llevado ¿A qué? Apósito cicatrizante Venda adhesiva Restaura una gran cantidad de salud Paquete de pilas Pilas para recargar la linterna La linterna es muy importante en el juego anterior y lo va a ser en este también Tengo linterna Compartimos la morgue con la funeraria de al lado Presupuesto ajustado Supongo que vosotros no tenéis esos problemas Compartimos forense con otros pueblos y esta semana no viene pero os arregláis ¿No? Estoy cualificada para exámenes forenses Sí Esta es ¿Qué sale esta? Cerrada con llave Algo tienen las morgues que siempre me alegran el día Para de mantenimiento Creo que he recogido balas y más apósitos Y las Ni me miras parece un zombie Ah mira por lo menos se mueve un poco Ah mira Yo decía yo es que no se mueve Cerrada A ver aparece en el mapa como cerrada Sí El almacén médico Ahí Siempre me estoy confundiendo al salir Echemos un vistazo al paciente Empezaré con un examen externo antes de analizar el interior Pero a ver si puedo robar algo Está vacío No se abre por este lado Esa es la misma sala de antes ¿verdad? La sala de Sí El almacén médico Ah aquí tenemos el televisor y tenemos los anuncios Venga vamos a examinar el cuerpo ¿Cuál fue la causa de la muerte? ¿Qué más pistas ofrece el cuerpo? El cuerpo muestra signos de haberse sumergido en el agua post-morte Algo no encaja Parece texto ¿Un tatuaje? Nightingale no me parecía un tío de tatuajes Heridas defensivas o puso resistencia Ajá Pues le han dejado algo en el pecho ¿Un papel? Aquí hay algo escrito No consigo leerlo ¿Escritura? ¿Y cómo hizo tal cosa? Vale, a ver Hay que cambiar de caso caso de de caso de Nightingale ¿Hay algo que aprender del cuerpo? ¿Escritura ritual? ¿Escribieron esto los asesinos en el corazón? ¿Cómo? No distingo lo que dice Pausa de la muerte Pecho abierto Se ve algo en el interior Como sospechaba parece que metieron algo ahí Oh No No, tampoco Tampoco La escritura puede ser el texto borroso bajo la piel de la vista Ahí está Tatuajes en el cuerpo y en el corazón Tuvo que llevarles mucho tiempo a los asesinos No tiene sentido Causa de la muerte La víctima seguía con vida mientras estaba atada La cronología nos explica la hinchazón Hay un papel dentro del pecho ¿Lo dejaron ahí los asesinos? La causa de la muerte es clara Un traumatismo torácico y han introducido algo Causa de la hinchazón desconocida Tatuajes extraños en la piel y corazón Han colocado una página dentro de la cavidad torácica Y aquí estaría todo no sé que encontremos algo nuevo Todas las preguntas están respondidas ya Otra página Es una página como la de Coltrone Lake Nightingale buscó a Saga No la vio Los poseídos no soportan la luz brillante Les hace daño y vulnerables A Nightingale le faltaba el corazón y ahí estaba matando Han creado una fantasía sobre nosotros Espera Encontramos páginas como esa No las vi relevantes para el caso Las tengo aquí No, no espera ¿Seri? ¿Pero qué coño? A ver ¡Pero qué coño! 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 No la vio. No pueden ver con luz brillante. Lo has dado. Intenta quedarte en la luz para evitar que te detecte el enemigo. Vale. Pero no tengo ni el arma ni la linterna. Encontraré, dice. No me puede ver en la luz. Dejé el arma en el pasillo. Debo recuperarla. Vale, a ver. Los refugios seguros te devolverán parte de tu salud. Si sales de un refugio seguro o atacas desde uno durante un combate, éste se agotará temporalmente. Ahora. Ah, sí que tiene la linterna. Para apuntar, mandé pulsado el botón derecho y el izquierdo para disparar, como siempre. ¿Desapareció? ¿Desapareció? Pero aún así se levantó. La página lo predijo todo. Me ayudó a enfrentarme a él. ¿Desapareció sin más? ¿Qué demonios pasa aquí? Tenemos que averiguarlo si queremos hacer algo al respecto. Hay que encajar las piezas, sea como sea. Le vamos a buscar por aquí. Otra página. Saga había vuelto a Coldron Lake. Debía dar con Nightingale. Entrar en la superposición no sería fácil averiguar cómo. Un ritual. Saga lo aprendería, pararía el monstruo. Puedes leer las páginas del manuscrito que has recogido en el lugar mental. Saga había vuelto a Coldron Lake. Él también estaba allí, Nightingale. Era él, y no lo era. Era un poseído. Una criatura de la oscuridad. Estaba más allá de su alcance. Donde otra extraña realidad, el lugar oscuro, se entremezclaba con la nuestra. Este lugar y el lugar oscuro. Una lona cubriéndolo todo. Todo, ahogándolo todo debajo. Una inundación de oscuridad. Empapándolo todo. Estropeándolo todo. Pudriéndolo todo. La página bautizó esta zona como Superposición. Saga debía perseguir a Nightingale dentro de la superposición. No sería fácil encontrar la forma de entrar. Hacía falta seguir unos precisos pasos. Un ritual. Saga aprendería a hacerlo. Detener al monstruo era su trabajo. Antes de que volviera a matar. Él estaría dentro, esperándola. La sala de autopsias era un caos. Como si hubiera estallado una bomba. Nightingale perseguía a Saga. No la vio bajo la luz. Pasó junto a ella dando tumbos. Los poseídos no veían con la luz brillante. La luz los haría. Dañaba su oscuridad interna. Los hacía vulnerables. El interruptor hace clic. Muéstrame el chasqueador. Luces apagadas. Hay alguien en casa. Hemingway te trajo aquí, bruja, fuera de mi casa. Gritó Nightingale. Una ráfaga de terror sacudió la cabeza de Saga. La horrible verdad. A Nightingale le faltaba el corazón en el pecho. Y ahí estaba. Matando. Un monstruo. El mundo había perdido su equilibrio. Te viste atrapado al otro lado del espejo. Vale, lo leo. O sea, si pulsa aquí... Y ha vuelto a Coldron Lake. Vale. Él también estaba allí. Nightingale. Él no era él. Era un poseído. Una criatura de la oscuridad. Estaba más allá de su alcance. Donde otra extraña realidad, el lugar oscuro, se entremezclaba con la nuestra. Este lugar y el lugar oscuro. Una lona cubriéndolo todo. Ahogándolo todo. Una inundación de oscuridad. Empapándolo todo. Estropeándolo todo. Pudriéndolo todo. La página lo bautizó una superposición. Saga debía perseguir a Nightingale dentro de la superposición. No sería fácil entrar. Hacía falta seguir unos precisos pasos. Un ritual. Saga aprendería a hacerlo. Detener al monstruo antes de que volviera a matar. Era su trabajo. Él estaría dentro, esperándola. Vale, pues no lo tengo que leer yo, entonces. Aquí tenemos la radio. Aquí tenemos el anuncio. Y vamos a... Nightingale nos atacó. Un cadáver se convierte en un monstruo. La luz sirve como arma contra él. Unas páginas que predicen el futuro sin explicación racional. Es el caso al que nos enfrentamos. ¿A dónde fue Nightingale? Bueno, nos lo acaba de decir el... Las páginas del libro. Nightingale nos ha atacado. Un puto cadáver nos ha atacado. Me valide su sensibilidad a la luz para repelerlo. Pero logró huir. Debo encontrarlo y averiguar qué mierda está pasando aquí. ¿A dónde fue Nightingale? ¿La superposición? No entiendo estas páginas. Según la página parece que Nightingale volvió a Cauldron Lake y que estaba poseído. Vale, puedo cambiar de caso hasta la secta del árbol. Propósito de la secta. La víctima de la secta se convirtió en un monstruo. No lo creería de no haberlo visto con mis propios ojos. Debo ahondar más en esto y buscar la explicación. ¿Un ritual sectario? ¿Cuál? Nightingale fue la única víctima que se convirtió en un monstruo. Lo asesinato cuadra con el de las otras víctimas. Pero, ¿por qué no se convirtieron en monstruos? Vale, texto tatuado en las víctimas. Página de un manuscrito encontrado en el interior. La escritura tiene su importancia aquí. Escribir parte del ritual. No tengo nada más. ¿Qué le ha ocurrido al sheriff? Nos atacó muerto. Lo que acabamos de ver no tiene explicación racional. Me gustaría culpar a una alucinación masiva por inhalación de gas volcánico. Pero ambos sabemos que no se sostiene. Esto es sobrenatural. Me alegra que lo digas tú. Ahora podemos trazar una estrategia. Esto es obra de la secta. La víctima de un asesino ritual se convierte en un monstruo. ¿Tendrá alguna relación? Me da la impresión de que la secta del árbol realiza rituales para crear monstruos. Tal vez. Deberíamos empezar por averiguar qué persigue esa secta. ¿Cuál es su fin? Vale, volvamos a Cauldron Lake. La página sitúa a Nightingale de vuelta en Cauldron Lake. Lo llama poseído. Tenemos que ir allí y detenerlo antes de que haya heridos. Vale. Vale, localizar a Nightingale en Cauldron Lake. Y aquí no hay algo nuevo, sí. Casi. La secta del árbol realiza rituales para crear monstruos. Ahí está. Propósito de la secta. No tengo ninguna explicación para esto. ¿Cómo es posible? ¿Qué coño está pasando? Todo esto ya lo hemos visto. Por aquí. La Sheriff Breaker ha desaparecido. Nightingale se convirtió en un monstruo y hay oficiales muertos. Encargaos de esto. Hay que volver ya a Cauldron Lake. No me jodas. Es terrible. Haremos lo que podamos, jefa. Vale, adicio. La Sheriff Breaker. Es el Sheriff Breaker. El corazón de Nightingale no está. ¿Cómo va a hacer nada? Está muerto. Ya, ya, vale. Es todo una majadería. Los monstruos no existen. ¿Y qué es eso de que el Sheriff desapareció? O sea, si sin más por arte de magia, es imposible. Bueno, dejemos a estos dos que discutan. Menudo par. Nightingale y su secta son peligrosos. Debemos estar preparados por si la cosa empeora aún más de lo que está. ¿Puedes llamar, Casey? Buena idea, Anderson. Aquí el agente Casey. Sí. Necesitamos refuerzos. El caso de Bright Falls. Quien sea. Pero ya. Encontraremos a Nightingale. Las páginas están acertando. No debemos confiar en que quien las haya escrito no nos engañe. Cierto. Pero es la mejor pista. Vale, este otro loco de la ciudad. Solo voy a echar un vistazo. Te veo en el coche. Ahora nos vemos. Está un poco perdido, ¿eh? No. No cruza. Se queda aquí dando vueltas. Bueno, no cruza porque el semáforo está roto. No funciona. Gratis. Davis Family Beef Jerky ya está a la venta en el mercado de los domingos. Eso es. Ya pueden probar la cecina Davis Family Beef Jerky. Nuestro patrocinador favorito con tres nuevos sabores. Pecán ahumado, teriyaki o teriyaki al pecán. He repartido muestras gratis en la residencia de Ancianos Valhalla y voy a hablar con una residente para que me dé su opinión. Donald, ¿qué tal está? Tengo dolor crónico de espalda por mi estenosis. Madre mía. Sabe, a mí cuando estoy mal me calma comer algo. ¿Ha probado ya esa cecina de res? No, almorzamos a las once y quiero reservarme porque hoy dan sopa con galletitas saladas. Nos tocan cuatro por persona, pero yo solo me como una a menos que haya zumo de arándano. Se acabó el zumo de arándano en el desayuno que es a las siete. No he tomado la avena hoy porque me da gases antes de jugar a las cartas y... No ha probado la cecina. Entendido. No sabe lo que se pierde, dona. El nuevo sabor teriyaki clama al cielo. Había salmón teriyaki con arroz en el menú del viernes. Cenamos a las cinco. Pero todos sabemos que el salmón tarda en hacerse y me llega tarde al bingo. ¿Y quién quiere tantas especias? Sí, señor. El teriyaki es asqueroso. ¿Quién es usted, Tapio? Tapio otra vez. No pude colgar, oiga. ¿Lleva ahí al teléfono todo este rato? Sí. Y odio el teriyaki. A la cecina le va ideal. Así que vamos a darle encarecidas gracias a Wendy Davis por estas muestras. ¿Wendy? No. Eso no puede ser. Wendy desapareció en 2010. Oí que había muerto. Yo hablo de Wendy Davis, de Davis Family Beef Jerky, nuestro patrocinador. Wendy Davis es la que murió. Está muerta. Bueno, se acabó lo que se daba. No dejen enfriarse el café y no se aflijan porque el sol está a la vuelta de la esquina. Pat Bain, devolviendo la conexión. El alcalde Séter no pasará de los problemas. Vale, esto lo va a... A ver. Lo de la radio. Aquí está, la reseña de cecina de Donna. Y aquí está lo del alcalde, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ir ya. A Coldron Lake. ¿Comprobaste la ciudad, Anderson? Estoy buscando la ruta. ¿Estás listo? Te espero. Usa el coche para viajar de un lugar a otro. Aclara y repite. Es la hora de la cerveza. O mejor tres. No, 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 no Gracias por ver el video